¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF. Seguimos con la guía de Final Fantasy XIII al 100%. Estábamos aquí en el lago Zulilla. Anteriormente tuvimos ciertos combates con los sorobones y algunos sapos que fueron bastante complicados. Lo pasamos... Bastantemente... Pues... Muy mal, ¿no? A ver, tenemos aquí una cápsula. Lágrima cristalizada. Bueno, bastantemente si se puede decir así. Si eso existe, ¿no? Bastante. Mal. Bueno chicos, el caso. Seguimos hoy hacia Oerba. Estamos en camino hacia Oerba, ¿no? Hoy vamos a ver toda la parte de la torre de Taegin. En el que tendremos que luchar arriba del todo en la atalaya contra un falsi llamado el falsi da Haka. Un falsi que la verdad es bastante potente, ¿eh? Hay que tener cuidadito con él. Ya que en mi primera partida me mató. Al igual que el falsi Valdanders en ciertas zonas como Oerba y demás. Bueno, vamos a ver. Y este es el falsi. Y este es el falsi da Haka. Bueno, pues contra esa cosa tenemos que luchar. Bueno chicos, deciros que hoy tenemos que hacer efigies, misiones de efigies que no van a ser efigies como tal. Van a ser estatuas. No van a ser efigies como estas. Pero tenemos que hacer obligatoriamente en la historia para avanzar por los niveles de la torre de Taegin hacia arriba. Tenemos que hacer las misiones de la efigie número 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Bueno, yo tenía pensado hacerlas todas en orden una vez completemos la historia. Pero bueno, por lo visto es misión imposible, ¿no? Ya que hay que completar estas seis misiones para poder continuar en la historia obligatoriamente. Bien, vino el anfisbena. Bien, vino el anfisbena. ¡Suscríbete! Vale, a ver Tenemos otra cápsula por aquí A ver si la podemos pillar Sin combatir Que va a ser misión imposible Porque tenemos aquí Una anfisvena Y a un Perrillo de estos ¡Ábrete, hombre! ¡Ábrete! ¡Ábrete, maldita cápsula! Sin luchar No, no puede ser Eso nunca puede ser ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, fan! Vale, a ver De nuevo ¡Vamos, que se muere, Hope! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a ver Si cae el anfisvena A tiempo Nada, vamos a tener que cambiar Con solidaridad a tope Porque es que Nos matan Vale, ahora sí Vamos a darle ataque implacable Todo por una cápsula, eh Porque en realidad No nos hace falta Mucho luchar Tenemos PCs De anteriormente, ¿no? Del farmeo excesivo Que hicimos Así que venga Derrotemos A este anfisvena Y continuemos ya Por fin Hacia la torre de Taijin Vale, venga 26.000 de daño, eh Una locura con fan En castigador Abrimos la cápsula Ahora sí 20 colmillos siniestros Venga, seguimos Mira, Hope y Fan Ya están por allí Qué graciosos son Ya sabéis, chicos Si os está gustando esta serie Dejad un buen like Compartidla con vuestros amigos Y suscribiros al canal Activando la campanita Para así No perderos Absolutamente nada Vamos a esquivar a estos Y venga, para adentro Para adentro Para adentro Que vienen Que vienen Que vienen Ahí se quedan fuera Bien Hay batallas en la vida Que no son necesarias, eh Para Hope El aire Está en todos los sitios Viciados, eh Vale, ahí tenemos cápsula Tenemos unas cuantas por aquí Y ahora vamos a ver No soy la única que escucha eso No, uh It couldn't be them Could it? I don't know It's weird Like voices in my head I hear it Your presence here Draws the tyrant gaze Leave this place at once We can't leave This is the only way For us to get through Please Help us As you wish Look for us Vale, pues estos tipos Las estatuas estas Son las misiones Como efigies Que no son efigies como tal Pero bueno Son misiones de efigies Que tenemos que completar ahora Obligatoriamente Para seguir subiendo Niveles En esta torre Así que Haremos ahora De la 21 A la 26 Y cuando ya completemos La historia Pues haremos Todas las afigies De la 1 a la 20 Y de la 20 Pasaremos a la 27 Hasta la última Vale, porque ya estas Obviamente En la historia Las hemos hecho Estos Perrillos Nos hacen el lío A ver, a ver Que no venga Que no venga Déjame coger la capsulita Tranquilo Pendiente aislante Contra el rayo Vamos Será una resistencia Del 25 O 30% Al rayo De todos modos Lo vamos a ver Por aquí A ver Ah, vale Antirrayo Cuando está Por debajo De cierto nivel De la bit Vale A ver aquí 4.721 Giles Que bien Más pasta Que en este juego Precisamente Hace falta mucho Muchos Giles A ver ¿Alguna cápsula más? Vamos a ver Vale, hemos pillado Por aquí Estas dos Por aquí Tiene que haber otra Uy, uy, uy Perritos Míralo, míralo, míralo Míralo Cuidado, cuidado Cuidado Que viene, que viene Que viene Ey Quietos Dejadme abrir la cápsula 12 colmillos mellados Vale, pues Parece ser que aquí Ya no hay más cápsulas Uy, yo me vengo por aquí Me vengo Y seguimos avanzando Hacia el primer O segundo nivel Porque estamos en el primero Aunque yo esto Lo contaría Como planta baja En lugar de primer nivel Planta baja Pero bueno Vamos al segundo nivel El falsi de nuevo Es fuego Lightning Es fuego No es una trampa Es fuego La prueba De los colosos Encárgate de las misiones De los tres colosos Que hay en el segundo nivel El camino no se abrirá Si no se cumplen todas Hay que hacer las misiones Vale Que consisten Derrotar a ciertos Enemigos Vale Estos que están por aquí No los vamos a derrotar Porque no hace falta La verdad Vale, sí Vamos a empezar Por esta Venga Misión Esta primera Creo que era el Gelatitan A ver Gelatitan Sí Torre de la jean Segundo nivel Dificultad C Bravos guerreros Acudid a nosotros Si no encontráis el camino Mi poder ha sido usurpado Por un Gelatitan Un engendro Que hallaréis en el interior De la torre Acabad con él Cuando hayáis liberado A los tres colosos Del segundo nivel El camino se os abrirá Sin falta Aceptamos la misión Que remedio Hay que hacerla Yo no quisiera hacerla Porque Mi plan Como os comentaba antes A ver Donde está este enemigo Aquí Justamente aquí En la estrella Vale Mi plan era Básicamente Una vez Completada la historia Hacer Efigie por efigie En cada vídeo ¿No? Un vídeo De una efigie Otro vídeo De otra efigie Así Que viene Que viene Que viene El perrito Ahí va El hot dog A ver Ahí arriba No hay cápsula ¿Verdad? Porque con el perro No Vale Mirad el Gelatitan Ahí está Imponente Así de pronto Pero nada Del otro mundo Ni mucho menos A ver Si se da la vuelta Lo pillamos por sorpresa A ver si es posible ¿Qué va? Este Gelatitan Tiene detectores de humo Pero vamos Que tampoco Cuenta mucho ¿Eh? Venga Vamos Vamos Cuidadito, cuidadito con eso Vale, creo que El de nuevo Viene en camino Y el ataque implacable también Vale, pues este Hedda Titan Ya está muerto Bien, misión cumplida Y tenemos la faja temporal Como recompensa Que esto también era bastante bueno Y se lo voy a equipar a Lightning Ahora, eh Ya que con la aceleradora Y aparte También el paño tempranero Le vamos a quitar el aro de carbono Venga, da igual 150 puntos de vida menos Pero, fijaos Rellena un poco la barra de BTC Cada vez que el combatiente derriba a un enemigo Pues está muy bien Entre eso El BTC al atacar Con la aceleradora Y el paño tempranero El BTC al comienzo Pues, increíble Velocidad a tope Hot wheel Vamos A ver Misión, venga, otra más Que tenemos que completar Vale Espartano Esta sería la misión 22 O Efigie 22 Según lo queráis ver Venga Lo estaba deseando Este perro estaba deseando luchar Esta es mi bien Que Fijaos Y Dice Jo Ku Bien Venga, vamos a por este enemigo Tenemos que hacer otra más Otra misión más Y ya podremos avanzar de nivel Por la torre Vale, este enemigo estaba aquí Míralo, sí Con otros más La cosa es Ah, vale No nos hemos podido pillar Por sorpresa Espartano, a tope Bomba Vale, solidaridad a tope Ataque implacable A por el espartano ¿Por qué a por el espartano primero? Pues básicamente porque convoca más Vale Si no queremos aquí Una oleada Súper, súper grande De enemigos No nos conviene Vale ¿Vale? Solenoide Y vamos a ver la recompensa por la misión Acelerador de partículas Por 3 Vale, otro material Bien, a ver No tenemos cápsula por aquí Pues venga, aceptamos la otra misión La tercera del segundo nivel Grangach Vale, este es como el Karei lunar Y el Karei rojo, ¿no? Bien, pues Este va a ser un poquito más complicado, ¿no? Por la coraza Pero bueno, una vez que se aturde Ya cae fácilmente De hecho está aquí A ver, podemos ir lentamente Y no nos pilla O si nos pilla Ah, pues no Venga Venga, ataque sorpresa Vamos, fan, dale Vale Vale Vale, la barra de aturdimiento va súper rápido Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡De nuevo, aturdimiento a tope! Vale, ahora sí que ha muerto Ahora sí que ha muerto Vale, veamos la recompensa Que sería brazal de guerra ¡Wow! ¡Qué bueno! Esto para fan, ¿eh? Que le va a subir un montón la fuerza Y se despeja el camino ¿Vale? Vamos a ver Equipo, fan, cambiar Vamos a quitarle esto Bravura cuando la vid cae por debajo de cierto nivel Bueno Brazal de guerra 100 puntos más de fuerza Una locura, ¿eh? Cada vez, fan, se va notando La potencia, ¿no? Que tiene Bien, vamos por aquí ¡Suscríbete! ¿Están desgraciadas? Bueno, supongo que el camino está abierto ahora. Vale, pues mirad chicos, ya tenemos el camino abierto, venga, continuamos por aquí. De momento no vemos ninguna cápsula por aquí, con lo cual estará ahora al subir en los siguientes niveles. De momento ahí veo una al fondo. Cinco bujías. Vale, vamos a ver por aquí enemigos, que vamos a pasar de ellos, ¿verdad? Porque no hay cápsula, ¿no? ¡Uy, la cámara! ¿Qué está haciendo la cámara? ¿Pero qué está haciendo la cámara? Bueno. Aquí tenemos otra cápsula entre el retraso de los personajes, que son retrasados. Y Simurgh, vale. Un nuevo arma para Hope. Entre los personajes que a veces en el combate son un poco retrasados, y la cámara a veces... Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. A ver, vamos a ver... Este arma de Snow. De Hope. Vale. Ataque físico y baja el mágico. Bah, no interesa. Hope no es físico, pero para nada. Vale, aquí enemigos. Pasamos de ellos. Examinamos la estatua. Examinamos, he dicho. Es que, ¿qué le pasa al juego, tío? Ahí, clavamos la espada en el suelo. A lo Auron con su turbo. El turbazo, sablazo sísmico del Grand Sir Auron. The Final Fantasy X. El ascensor central puede llegar ahora al cuarto nivel. Vale. Pues mira, ya podemos llegar al cuarto nivel. Dos pulseras metálicas. Vale. Muy bien, aquí tenemos... El siguiente nivel ya. Con el ascensor. Accionamos la palanca y nos vamos al cuarto nivel. ¡Vamos! Vale, vamos por aquí detrás primero. A ver qué obtenemos por aquí. De momento veo una cápsula. ¡Uy, el falsi! ¡Qué sustito! ¡Qué sustito con el falsi, eh! Así de pronto en tu cara. Anillo ventoso. Bueno, pues esto ya sabemos para qué es. Resistencia más o menos. Creo que era un 30%. A viento. A aire, ¿no? Bueno, aero. A ver. Por aquí. ¿Alguna cápsula? Sí. Mira. Tenemos la cápsula por aquí. ¿Así que vamos a tener que luchar? No. Perfecto. Los ajorkas iridescentes. A ver, las ajorkas para qué eran. Las ajorkas iridescentes. Vale, 30%. La resistencia a postración. Laxus. Muy bien. A ver. Podemos ir al sexto nivel. Pero antes. Pero antes vamos a ir al otro lado, ¿no? Mejor. Antes de avanzar hacia el sexto nivel. Corre Lightning. No quiero luchar. Bueno. Pues luchamos. Qué remedio. Bueno, tampoco son tan fuertes. Mirad. Ya está casi listo esto. No. 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 A ver, ¿qué sacamos por aquí? Una cápsula, lo primero. Dos canicas bonitas, pero ¿canicas? ¿Pero esto para qué es? Por Dios. Aumenta un 30% la resistencia de mora a freno. Bueno, ¿quién imaginaría que unas canicas aumentarían la resistencia a freno? Vale, no hay ninguna cápsula. Pues nos evitamos el combate. Y ahora con esto nos vamos al quinto nivel. Vamos al quinto, luego volveremos al sexto. Aunque creo que aquí hay que hacer misiones todavía, en el quinto. Luego volvemos al sexto, que es para seguir avanzando hasta arriba, hasta la ataraya, donde está el Falsi da Haka. Y ahí, pues combatiremos contra él. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, aquí vemos... Mira, cápsula, tenemos que luchar entonces, sí o sí. O no, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no tenemos que luchar. Qué bueno evitar esas luchas, eh. Nueve huesos antiguos. Mira, para evitar estos enemigos, entramos por aquí, salimos por aquí, y listo. Activamos la misión, que la tenemos que hacer para avanzar obligatoriamente. Mushu, fushu. Venga, aceptamos. Comienza la misión. Y está aquí al lado. Ahí va, pero está entre estos tipos. Jo. Pues venga, nos va a tocar, nos va a tocar cargarnos a los otros y al Mushu, fushu. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, venga, vamos. Vale, cuidadito, cuidadito, eh. Tenemos freno. Venga, hay que ir a por estos porque si no es que no se puede aquí. Es que se está liando, eh. Es que se están dando muchos estados beneficiosos y a nosotros alterados. Venga, uno fuera. Ahí va. Ahí va, ahora sí, de nuevo. Cura más a todos. Cura más a todos. Ataque implacable. Y a por él. Cura más a todos. Cura más a todos. Semilla de Dalía Lunar Esta semilla no sé para qué es Pero bueno, vamos a comprobarlo, a ver Un accesorio, no creo que sea No Eso es un objeto A ver A ver, ¿es un material? Sí, es un material Vale Bueno, pues un material Vale, por aquí debemos de avanzar Pero todavía no se puede A ver por aquí que vemos Nada, un muro Entonces hay que volver ¡Ah! Se supone que Hoppy Fang Se quedarían aquí Ahora sí están dentro, ¿no? Se teletransportan Vale, a ver Ok, salgamos por aquí rápidamente Pues básicamente por aquí Fang Ahí es donde vamos Buscando las misiones Vale, a ver, a ver Vamos al sexto nivel Y por aquí encontraremos la siguiente misión Vamos al sexto nivel Vale, aquí tenemos la otra Que la activamos ya A ver, Betala Un Betala, un CIS, ¿eh? Madre mía Aunque yo diría que no es muy complicado Pero bueno El Cid este se ha colado, ¿eh? Se ha colado El Nosferatu este No le tocaba Y se ha colado Pues paliza No le tocaba No le tocaba No le tocaba Vale, eso nos dejaba en postración, ¿no? No, creo que el Lasus El Quejido A ver, a ver, a ver Pues sí, ahí lo tenemos Pero vamos Por poco tiempo Venga, vale Venga, vale, a ver Por ahí nada Vale, aquí tenemos Aquí, no Aquí tenemos Enemigos Vale, vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues aquí no tenemos nada Solo estos Vamos a ver Bien, aquí tenemos Otra estatua Para que siga girando esto Ahora puedes acceder a un nuevo recinto Bien Vale, por aquí aún no está el ascensor Tenemos que seguir a pie por aquí Por aquí hemos venido Por aquí es lo nuevo Al girar La torre Se ha descubierto esta parte Aquí tenemos Una cápsula con sol nocturno Arma para snow ¿Verdad? Aquí lo tenemos Sol nocturno Vale Y por aquí está el Betala ¿Verdad? Está justamente aquí debajo Míralo Sí Ahí está el Betala Nos está esperando Date la vuelta Betala Bueno Vale, Betala Lo he captado No te gustan las sorpresas Te gustan los aturdimientos Betala ¿A que sí? Venga, dale Spawn Dale Golpea Ahí Vale Perfecto Frenazo Para todos Vale Hope no puede hacer nada ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¡wow! Con la barrera física, tío Cobaltita Otro catalizador más Para las armas Mucho más adelante haremos eso Bien, cumplimos esta otra misión Lente Libra Seguimos por aquí Que aquí tenemos otra estatua Con la última misión Vale, por aquí no tenemos nada Aquí tenemos otra estatua A ver que pasa aquí Que de nuevo viene el fan Y la ha congelado La ha congelado la estatua Pues vale, a ver Ahora tenemos el siguiente por aquí Al sexto nivel Hay que volver Y la ha congelado la estatua Vale, aquí tenemos al otro zit Aquí tenemos Al objetivo No quiero bajar Ahora Vamos a por él Bumba Detección de vida Bueno, si es solo eso, vale Esto sí, esto sí pica Esto sí pica Me кажется, no es posible No, no es probable No, no es probable Aro de diamante Que bueno Has conseguido el título de aliado de los colosos Vale Se fundió el hielo Lo hemos logrado, si Hope Lo hemos logrado Vale, pero he visto una cápsula Justamente por aquí Así que Quiero ver Donde estaba la cápsula No se si era aquí No, aquí no era Aquí era Aquí era la cápsula, si Aquí, cuatro lágrimas de angustia Vale, vamos a ver El aro este de diamante A ver Pues si, para ti Hope Y para ti Fan A ver El aro de oro Para ti Fan De platino De platino Bien Bueno, pues Ahora si ya tenemos Todos los niveles desbloqueados Para llegar hasta arriba del todo Otra parte menos Las nos salvaron Ya ¿Quieres ayudarnos? Oh, él está desaparecido. Vamos a decirle a nuestras bendiciones. El camino es claro. Exacto. Vale, venga Vamos allá A la estatua Ahora sí, podremos interactuar con ella Y se despeja el camino El ascensor central Puede llegar ahora al sexto nivel Pues bueno, de nuevo Volver Hacia el ascensor y subir 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 Bien, ya tenemos aquí el ascensor A ver Vamos a preparar las formaciones Formaciones importantes, vale Ataque implacable, obviamente Para subir la cadena de aturdimiento Ataque delta También Si esta es muy arriesgada Ataque implacable Pues mira, ataque delta Para que se centren los ataques del enemigo En fan, el protector Las mi Obviamente Se va a tener que utilizar Porque es que Hace dos ataques Llamados Resplandor del averno Creo que era Y torrente gélido O algo así Y bueno Es vastísimo Con lo cual Con dos sanadores Como hope Lightning Y con protector Con fan Ahí tenemos Bueno, pues Salvado el culo ¿No? Solidaridad También es bueno Para Curarnos también Y seguir atacando Para que no se vaya la cadena Con Lightning Mientras tanto También fan Actúa como protector De nuevo Obviamente También es útil Y yo diría que De nuevo Va a ser la formación Inicial Que vamos a utilizar Porque necesitamos Estados beneficiosos Del tirón Lo mejor es tener Coraza, escudo O fe, bravura Todo, ¿vale? Así que venga Vamos Arriba Al sexto Aunque no sé yo Si en el quinto nivel Por esta parte Con el ascensor central Podemos conseguir Algunas cápsulas No No porque No porque Estar las tatuas Ahí, ¿no? Entonces Parece ser que no A ver Vale, por aquí nada A ver Por ahí delante No tenemos cápsula, ¿verdad? No, parece ser que no Entonces Vámonos por aquí Ahí sí tenemos Ahí sí tenemos una cápsula Aquí tenemos otra Anillo de la tierra Vale Esta cápsula Va a haber que luchar Va a haber que luchar Obviamente Pues venga No hay de otra Vámonos por aquí Ok Difer ¡Suscríbete! Vale, vamos, que esto es pasajero Lágrimas de remordimiento, 8 Vale Wow, por aquí, ahí, vamos Lo que no sé es si por el otro lado hay una cápsula Vamos a mirarlo por aquí A ver qué tal Pues parece ser que no Parece ser que no Y como parece ser que no Nos vamos Al último nivel La atalaya Falsidad haka Muy importante También tenemos la habilidad PT Antimagia más Porque nos va a hacer Un montón De estados alterados Con una habilidad que se llama No recuerdo cómo se llamaba Pero nos hacía Una habilidad Que nos ponía Todos los estados alterados Todos, todos Bien La atalaya Venga Aquí Directos Al falsi Le vemos una cápsula al fondo Bueno, espero que se pueda conseguir esa cápsula luego Espero Imagino que esto será solo para combatir Subir arriba Esto es súper débil esta Vamos Vale, pues venga De nuevo Del tirón Venga Vamos a esperar que Hope Empiece con todo De nuevo Gracias por ver el video. Vale, pues creo que ya, ya. Venga. ¡Vámonos! Vale, ahora sí. Ahora sí. No, solidaridad no. Flash me. Aunque no nos deja tan mal, ¿eh? Pero bueno. Vamos allá. Venga. Oh, esto sí. Esto sí, ¿eh? Esto sí. Venga, rapidito. Se va la cadena. Vamos allá. Venga, fan. A tope, a tope. Ataca. Vale. 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 Voy a hacer de nuevo. De nuevo. Ok. Y ahora. Vamos a pasar a ataque implacable. Pues no, la kill Ahora sí, venga Buah, cuidadito, ¿eh? Venga, va, este combate está hecho ya, ¿eh? Muy fácil Bueno, que se da fe el tío y todo, ¿no? Venga, ven, te voy a dar yo fe a ti ¡Oh, lo hemos evitado! ¡Vamos! ¡Justo a tiempo! Eso es, fan, eso es Déjate de ruina No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. Va, que combate tan fácil, eh. Es que es demasiado fácil. Esta es la estrategia. Empezar con denuedo. Ponerte un montón de estados beneficiosos. Seguir atacando. Cuando haga esplendor de laverno, cambiar. O derrame pestilente, que es esto. Habilidad PT. Antimagia más. Mirad los estados alterados. Aunque vamos, podemos hacer esto. Y ya está, se acaba el tema. Vale, vámonos. Vale, Dashmi. Vamos a curar de nuevo. Venga, va. Que aquí cae ya. Y ya está. Vale, se acabó Cero estrellas, pero bueno Tetra Tiara Muy útil Y aún todavía no es la expansión del Cristalium, ¿eh? Todavía Hasta el Falcival Dunders En Oerba Nice Welcome back You're saying thanks At last we are free We go now To hunt down evil where it hides So I guess that means there are still more monsters like that one out there Sounds like it Somewhere out there on Grand Pulse Gone just like that Big hunk of rock, that thing sure can move Guess they're just doing what they can too Trying to save the world Yeah, well, it's not all on them Last time I checked, we are still in this fight Oerba's right down there then, isn't it? Yup So what's it like? Well, it's kinda small But it's warm and green and very naturey Around the Falci, it was flowers as far as you could see, huh? View from here? Hmm? Ain't so rosy, I'm sorry to say You want to wait here? No I need to see for myself It's all gone Every trace of color We're chasing shadows This whole idea of losing our brands is hopeless There's gotta be a way Let's keep on looking That's what we came here for We all agreed And now we're here You think? You think it's really possible? Sure Anything is There's no going back You don't think I know that? Come on Bien Pues Llegamos A Oerba Pero primero Vamos a Conseguir las cápsulas De por aquí Antes de terminar el episodio Va por Deter Y aquí tenemos Efigies Bien Pues Hay que continuar por aquí ¿Verdad? A ver Vamos a Rodear un poquito la zona Tenemos enemigos A ver si los podemos evitar A ser posible Bueno Vamos a ver Abre, abre, abre Dos pendientes térmicos Uy Este que está aquí Vale ¿No tenemos otra cápsula por ahí o qué? No sé por allí Pero A ver Por aquí Ala Increíble Oh Ataque sorpresa No me lo creo Pues vale Ok No se ve Ninguna cápsula más Ni por aquí Vale Vale Solo era esa Solo era esa Pues ya está chicos A ver La salida A huerva Es obviamente Por aquí Vale Pero vamos a guardar aquí Venga Lo dejamos Por aquí Como siempre Si os ha gustado el vídeo de hoy Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribidos al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!